Hola, buenos días, mi nombre es Fernando Jiménez Cruz, vivo en el pueblo de San Luis de Saltemalco, en la alcaldía Xochimilco. Actualmente me dedico a la producción de plantas ornamentales y en específico a las plantas suculentas. Aproximadamente tenemos con este cultivo ocho años, cosa que en la actualidad es una actividad que seguimos trabajando. Y la importancia o por qué estudié agronomía. Hay dos razones por las cuales me incliné por estudiar agronomía. La primera es por cuestiones de herencia. Mi familia por generaciones se ha dedicado a la producción agrícola, producción de plantas aromáticas, hortalizas, flores. Pero bueno, ya en la actualidad nos hemos dedicado más a la producción de plantas ornamentales. Y la otra razón, bueno, es el gusto que tengo yo en lo personal por la agricultura. Es una pasión que desde siempre la he tenido, aparte de que la tengo por herencia, pues bueno, pues también tengo esa afinidad y ese gusto por la agricultura. Bueno, la importancia que tiene la actividad agronómica en este contexto de la pandemia es muy importante, ya que la responsabilidad que tiene un agrónomo es la de proveer el alimento, el alimento al consumidor, el alimento o el producto. Como un inicio en producción, fortaleciendo las cadenas de valor, es muy importante. Creo que eso es, digo, la parte más importante o la responsabilidad que tiene un agrónomo, el proveer esa alimentación al consumidor. Tanto como lo es un médico, ¿verdad?, el que tiene que asegurar o en este caso, en este contexto de la pandemia, asegurar de que el paciente, ¿verdad?, sobreviva y que el paciente tenga la atención necesaria. Al igual el agrónomo tiene esa responsabilidad de proveer esa alimentación al consumidor. Entonces, bueno, en este contexto también cabe resaltar que es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión porque, bueno, independientemente de la pandemia, el agrónomo siempre va a tener esa responsabilidad de proveer la alimentación al ser humano o al consumidor. ¿Verdad? Entonces, creo que esta pandemia nos ha mostrado cuál débil, ¿verdad?, o cuál susceptible somos nosotros, ¿verdad?, cuál responsabilidad tenemos para poder apoyar, para poder contribuir al bienestar humano, ¿verdad? Entonces, tanto como un médico, ¿verdad?, tanto como un policía, tanto como una secretaria o tanto diferentes actividades económicas y actividades humanas, bueno, tienen esa responsabilidad para con la humanidad. También nosotros tenemos esa responsabilidad para el consumidor, ¿no?, o para el ser humano. Esos aspectos de importancia que debe tener un estudiante de agronomía. Podemos nombrar muchos aspectos que son muy importantes, pero creo que solamente nombraremos lo más importante, digo, desde mi punto de vista, que es la estrecha relación que debe de existir el estudiante con el productor. ¿Verdad? La responsabilidad que nosotros tenemos como agrónomos, o la responsabilidad que en algún momento los estudiantes van a adquirir ese compromiso con el productor, es llevarlo de la mano, ser un facilitador, un facilitador de conocimiento, un facilitador del área administrativa, un facilitador productivo, un facilitador comercial, un facilitador hasta psicológico, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir un rol, pues muy amplio, ¿verdad? Muy amplio, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a llevar de la mano al productor. ¿Para qué? Bueno, para que en algún momento este productor pueda ir evolucionando, pueda ir conociendo nuevos procesos productivos, pueda ir conociendo nuevos mercados, pueda ir conociendo nuevas técnicas, ¿verdad? Esa posibilidad de poder innovar su producto, de poder innovar su producción. Entonces ese es el compromiso que nosotros adquirimos como agrónomos para con el productor. También debe de existir, aparte de esa estrecha relación, un ambiente de respeto. Nosotros debemos de generar ese ambiente de respeto con el productor. Porque, bueno, el productor es la parte de la experiencia. Nosotros somos la parte en la que, pues bueno, vamos a guiarlo, vamos a facilitar, ¿verdad? Todas las actividades que tengan que ver con su área de producción. Entonces, bueno, esa estrecha relación, ese respeto que se debe de generar con el productor, es muy importante también, ¿verdad? Y también, este, tratar de darnos a entender con el productor. El productor no entiende de tecnicismos, el productor no entiende de términos complicados. Debemos nosotros de facilitarle ese lenguaje que para él puede ser digerible, para él puede ser comprensible y lo puede entender, ¿verdad? Porque si nosotros lo hablamos así de una forma muy técnica, de una forma muy complicada, no lo va a entender, ¿verdad? Tenemos nosotros que explicarle las cosas de una manera que para él sea muy digerible. Otro aspecto importante, ¿verdad? Como estudiante, debería ser la constante, la constante visita a las áreas de producción. Y, pues bueno, ahí poder preguntar al productor, ¿verdad? Preguntar sobre su producto, preguntar sobre su forma de producir, preguntar por su forma de comercializar, preguntar si es posible, este, cómo realiza su administración, ¿verdad? Son aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Son importantes porque es parte de la estructura de una empresa agrícola. Entonces, pues bueno, son algunos de los aspectos que, digo, a mi consideración son importantes y que debe de tener en cuenta un estudiante de agronomía para cuando en su momento tenga esa oportunidad ya de estar en campo, pues bueno, ya él vaya teniendo esas herramientas para poder iniciar, ¿cómo se llama? Su crecimiento profesional, su crecimiento laboral. Pues a todos los camaradas, a todos los estudiantes de agronomía, a todos los docentes, maestros, investigadores, a todas esas personas que son encargadas de la formación de los estudiantes, de las personas que se encargaron en su momento de darnos esa enseñanza a nosotros que ahora ya estamos en el campo, ahora que estamos ya trabajando. Y bueno, no queda más que mandarles un fraternal saludo y un fuerte abrazo en este día tan importante para nosotros. Creo que no nada más se limitaría a un solo día el darnos esa bendición, darnos ese saludo, ese fraternal saludo y abrazo. Creo que todos los días debemos de estar orgullosos de ser lo que somos, esos facilitadores, esas personas que, pues bueno, el compromiso que adquirimos al estudiar esta carrera es muy importante, como lo habíamos mencionado. Cabe destacar que estoy muy orgulloso de ser agrónomo, estoy muy orgulloso de haber nacido en esta tierra, en esta tierra productiva, en esta tierra tan fértil que es el campo. No me queda más que decir felicidades a todos y que, pues estamos en la mejor disposición de apoyar a las nuevas generaciones, aquellos que apenas van creciendo, aquellos que apenas van conociendo, y está un espacio disponible para todos aquellos camaradas, para aquellos agrónomos futuros y a todo el cuerpo docente e investigadores para que puedan venir, visitarnos, puedan venir, hacer prácticas, puedan venir y, pues bueno, obsequiar y regalarles los pocos conocimientos que nosotros aquí hemos adquirido. Sin más, pues bueno, felicidades a todos en este día y saludos. Saludos.